10 Lugares sorprendentes que pueden ser el cielo Número 10 Salar de Uyuni El Salar de Uyuni considerado el espejo más grande, es el salar más grande del mundo ubicado en el suroeste de Bolivia, en el altiplano andino a 3.650 metros de altitud, se estima que el Salar de Uyuni contiene 10.000 millones de toneladas de sal, de las cuales se extraen menos de 25.000 anualmente, además de la extracción de sal, el Salar es también un importante destino turístico. Número 9 Cuevas de hielo Mendenal El glaciar Mendenal tiene aproximadamente 19 kilómetros de largo, y se encuentra en Mendenal Valley, a unos 19 kilómetros del centro de Juneau en el sureste de Alaska, una de las más impresionantes vistas del glaciar es su cueva de hielo extremadamente azul, color que adquiere gracias a la combinación de las fantásticas paredes de hielo, con la luz solar que proporcionan una vista increíble. Número 8 Playa Roja La playa roja en la ciudad de Pangin, es un espectáculo natural que acontece anualmente, un tipo de alga encontrada en abundancia en las aguas de esa región, comienza a crecer entre abril y mayo, permaneciendo verde durante todo el verano, con la llegada del otoño, las algas comienzan a morir y se vuelven completamente rojas. Número 7 Bosque de bambú Sagano Bamboo Forest es un hermoso bosque de bambú, que cubre un área de unos 16 kilómetros cuadrados situado en Arashiyama, a 30 minutos de Kioto Japón, el lugar encanta no solo por su belleza natural, sino por los sonidos producidos por el viento que sopla a través de los árboles de bambú. Número 6 Mina de Naika La mina de Naika en el estado mexicano de Chihuahua, es una mina en funcionamiento de la que se extrae plomo, zinc y plata a lo largo de su operación, sin embargo se hizo famosa por sus numerosas cuevas que contienen cristales de selenita, con tamaños que alcanzan hasta los 11 metros de largo y 4 metros de diámetro. Número 5 Túnel Visteria La cascada de flores púrpuras parece haber salido de un sueño o una pintura, pero son reales y puede ser disfrutadas por los visitantes de Kabachi Fuji Gardens, un jardín en Kitakyusu Japón, las plantas forman un túnel que impresiona por la densidad, y la mezcla de tonos de verde y lila. Número 4 Bosque Negro El Bosque Negro es una cadena montañosa en el suroeste de Alemania, en el estado de Baden-Württemberg región bastante irrigada, es atravesado por la línea divisoria de aguas entre el océano Atlántico y el Mar Negro. Número 3 Montaña Tianzi La montaña se encuentra en Zhangjiajie en la provincia china de Hunan, cerca del valle Suoxi, lleva el nombre de los agricultores Xiangdakunet Niatugia, que lideró una revuelta entre sus compañeros locales, Tianzi significa hijo del cielo, y es el epíteto tradicional del emperador chino. Número 2 Campo de flores de canola En toda la primavera se puede ver surgir un océano, de flores amarillas en el condado de Luoping, un área poco desarrollada al este de la provincia de Yunnan China, se trata de las canolas que son utilizadas para la producción, de aceite para los seres humanos, los animales y biocombustibles. Número 1 Monte Roraima El Monte Roraima es la montaña más alta de las cordilleras de Pacaraima, se extiende a ambos lados de la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, este monte es parte del Parque Nacional Canaima en Venezuela, declarado un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete y te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!